Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Bros. Wonders. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos todo listo y preparado para hoy acabar con la serie. Hoy vamos a terminar con todos los niveles que nos faltan para tener el juego al 100%, nos quedan 5. Así que vamos a empezar con este trabajo porque además son los 5 niveles más difíciles de todo el juego. O al menos 5 niveles del mundo especial donde tienen 5 estrellas. Ya veremos si alguno realmente es difícil o no, pero 5 estrellas tienen todos los niveles de aquí. Así que ya veremos, igual me cuesta mucho. Pero bueno, vamos al lío. Lo que voy a hacer va a ser teletransportarme a los diferentes mundos. De hecho en la pradera tenía que irme a la cima de la montaña, aquí. Para poder acceder al nivel especial del mundo especial. Dicho esto chicos, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Es el capítulo final de la serie, así que hoy más que nunca vuestro apoyo se agradece un montón. Y vamos al mundo especial para hacer el primer nivel de 5 estrellas de hoy. Aquí ya me la juego todo, eh. Me juego todo. Vamos al lío. Este es el primer nivel que vamos a hacer. El especial tubirroca. Hipopótamos. 5 estrellas de dificultad. Vamos allá. A ver qué tal estos globitos de hipopótamo. Bueno, ahí vienen. Verás tú el lío que me hacen. Ya empieza esto. ¡Ojo! Ah, vale, que tengo que ir encima durante todo el nivel, ¿no? Buah, me la lía. Esto va a ser una locura. O sea, voy a morir más de una vez seguro. ¿Y aquí cómo lo hago? Vale, esto se hunde. Esto se hunde. Sigo. Me la ha liado. ¿Por qué no ha seguido hacia adelante el globo? ¿Por qué ha vuelto hacia atrás? Eso ha sido un poquito trampa, ¿no? Yo pensaba que iba a seguir avanzando. ¡Ojo! ¿Por qué ha vuelto? ¿Hay un bloque oculto o algo? No lo he visto. A ver. Aquí. Hace el lío. Ya me quería matar otra vez. Vale. Avanzamos hasta esta moneda. Y aquí puedo aguantar. ¿Y aquí por qué volvió? Ahora no vuelve. O es que se chocó con el otro hipobótamo. Y no lo vi. Estaría muy concentrado y no vi que se chocaron los dos, ¿no? Seguramente es lo que ocurrió. Vale. Pues ahora ya sé que no vuelve. Claro, me ha hecho el lío. Al morir la primera vez me ha hecho el lío para ahora. Vamos, chequeo. ¿Cómo? Ah, es que según donde yo pise, soy yo el que está moviendo al hipobótamo. Como he pisado muy a la derecha, he hecho que cambie de dirección. O sea que no se chocó con el otro hipobótamo. Guau, no sabía eso. Tengo que intentar pisar siempre en el centro. Como para ir moviendo yo al hipobótamo. Me estás flipando. Esto es súper difícil. Esto es súper difícil. Ahora me espero. Y tengo que ir controlándole. Ahí, poco a poco. Vale, ¿y esto? ¡Ojo! Con cuidado. ¡Vamos! ¿Lo he hecho todo? Ya estaría, ¿no? ¡Qué bonito! Pues no nos ha costado tanto al final. En cuanto he descubierto cómo funcionaban, lo hemos hecho. Aunque, espérate. Este ahí... Mira qué bonito. Ese hipobótamo esperando que le pise. Allá voy. Pum, 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 poropum. Maravilloso. Pues primer nivel especial completado. Nos quedan cuatro. Vamos a ello, chicos. ¡Vamos a ello! ¡Cómo mola este juego! Por cierto, hoy os voy a proponer un reto de likes. Si superamos los 7500 likes pronto, en plan tres o cuatro días, puede que vuelva a subir esta serie, pero en modo multijugador. Jugando con mi hermano desde cero. ¿Os molaría? Ver todos los niveles, pero siendo dos. Yo creo que puede estar muy divertido eso, ¿eh? Así que si os gusta la idea, dejad un buen like. Y si veo que superamos los 7500 likes, puede que lo haga. Dicho esto, vamos a continuar. A ver. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir ahora? Claro, tengo que ir a otro mundo. Y nos va a tocar ir al mundo del volcán, por ejemplo. Voy al volcán y la flor creo que estaba en este nivel. Si no me equivoco, ¿eh? Igual me equivoco y tengo que estar buscando... No, mira, estaba aquí. Vamos al mundo especial y vamos a hacer el nivel del mundo especial del volcán. Este tiene que ser súper difícil, ¿eh? Pero súper difícil. Especial caldera. Contra reloj solar. Vale, voy a ir en modo de... piedra. Piedra con pincho. Y encima contra reloj. Verás tú, se me va a liar. No habéis visto eso, ¿vale? No acaba de pasar eso. No acaba de pasar eso. El nivel empieza ahora, ¿vale? A ver cómo es. ¡Uy! Y este nivel... Vale. Es que esto... Me la lía girando. ¡Vamos! Vale, bien. Y empieza la aventura. Ahora sí, nuestra forma de piedra... ¡Ah, vale! ¡Qué susto me he dado! Solo puedo saltar, ¿no? ¡Ah, que esto se acaba! ¡Guau! Esto es una barbaridad. ¡Ah, vale! ¡Que el sol! ¡El sol me mata, tío! No sé por qué he pensado que tenía que entrar al sol. Cabe decir que estoy haciendo estos niveles siendo pequeñito, ¿eh? Sería más fácil si tuviese algún tipo de champiñón porque no aguanto ningún golpe. Todo me mata. Vale, allá voy. Ahora ya que sé que tengo que avanzar y tengo tiempo pues intento no entretenerme tanto. Buah, el nivel este me está encantando, ¿eh? ¡Vale! La moneda. Y ahora... Aquí no salto. ¿Aquí sí salto? ¿Qué quieren que haga? ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Lo tenía! ¡Dios! Me he salvado y no sé ni cómo en un momento del nivel me tengo que concentrar muchísimo. Es súper largo este nivel. Pero es súper largo, ¿no? No llegaba nunca al final. No llegaba nunca al final, tío. ¡Madre mía! ¡Qué nivel! Este sí tiene reto, ¿eh? Este sí es bastante poderoso. Monedita y avanzamos. Claro, y aquí no sabía lo que tenía que hacer y me tengo que tirar. He visto un truco, creo. Había monedas a la izquierda, ¿verdad? Cuando estaba cayendo por ahí había monedas. No me digas que hay un camino secreto o algo así. A lo mejor hay un camino secreto. No lo sé, ¿eh? Voy a centrarme en avanzar, pero he visto unas monedas que no sé yo si son otro camino o algo raro. Ya veréis. Cuando lleguemos a esa parte os aviso para que os fijéis. He visto unas monedas. No sé si significará algo. Aquí no salto. Fijaros ahora al caer, ¿eh? ¿Veis que hay monedas por ahí a la izquierda? Se han visto un poco. Ya voy, ya voy, florecitas. Y aquí, aunque tenga la moneda, tengo que hacerlo bien. ¡Pum! ¡Vamos! ¡Dragón! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago? ¡Y el dragón! ¡Se ha ido sin mí el dragón de alante! No me puedo parar, tío. ¡No me puedo parar! ¡Guau! Es titánico este nivel. Conseguí la tercera moneda, es verdad. Así que no hay camino secreto donde os he dicho. Yo creo que simplemente tengo que avanzar y ya está. Y luego una parte de dragones, tío. No esperaba una parte de dragones en este nivel, ¿eh? Si te soy sincero. ¿Cómo? 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 ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Ojo a mis vidas! Que nos quedan muchos niveles en el mundo especial. Y no sé yo si me va a dar, ¿eh? Con 22 vidas. Igual vemos el Game Over. No me gustaría. A las malas puedo comprar en la tienda vidas, creo, pero... Voy a concentrarme porque, madre mía, qué nivel, ¿no? A ver, que si estoy callado seguro que lo hago a la primera, pero hablando es más difícil concentrarse. Vale, ahora me tiraba. Vale, mira qué bien lo hemos hecho ahora. ¡No, no! Me he enganchado ahí y voy a perder tiempo. Estoy muerto. Ha sido un placer, chicos. ¡No! Pero he perdido el tiempo justo cuando me enganché en la piedra. A ver, que podrías decir cheque, ¿por qué estás pillando la moneda si ya no te hace falta? Sí, es verdad. Pero es que me gustaría hacer el nivel pillando las monedas, que es la forma correcta, no la forma bonita. Me lo estoy poniendo más difícil, porque es verdad que si ignorase las monedas ahora, que ya las tengo, pues sería más fácil. No perdería tiempo. Pero quiero pasármelo de la forma difícil, que es consiguiéndolo todo. Vamos. Abajo. Y pum. Perfecto. Aquí, a ver si ahora no me engancho. No me he enganchado. Vale, vamos muy bien. Vamos bastante bien. Ahora aquí me tiro. Pum. ¿Cómo me ha bloqueado el muro, tío? Eso no nos ha pasado nunca, ¿no? ¿Cómo tenemos tan mala suerte? ¿Cómo tenemos tan mala suerte de quedarnos ahí pillados? Guau. Y luego nos queda todo lo del dragón. Yo no sé cómo voy a pasarme esto. Realmente tiene bastante trabajo pasarse esto. Y he estado una vez a punto. Yo creo que la fase del dragón es la final, ¿eh? Es verdad que esto rebota. No sé cómo me he salvado. Y ahora creo que estoy muerto. Estoy muerto. He perdido mucho tiempo. No ha ido fluido, tío. Antes me he chocado contra ese muro porque iba demasiado rápido. Lo he hecho demasiado bien. Y por eso he muerto, tío. Es increíble. Vale, venga. Vida 20. Esta tiene que ser la buena. Ya está. Se acabó la tontería. Vamos allá, chicos. Ahora sí. Ya no pienso perder. Al menos llegar hasta los dragones, tío. Por si hay mucho más nivel. Que creo que no, pero... Si hay más nivel me lo tengo que aprender. Vamos. Saltito. Aquí me tiro. No pierdo tiempo. Ah, es verdad que rebotaba. Perfecto. Hago esto lo más rápido posible. Y ahora... Pum. Pum. Vale. Pum. Poropum. Y escalamos. Y me voy al dragón, ¿no? Dragoncito. Y no me paro. ¡No! ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Tengo que clavar ese salto y luego pasar al otro dragón. ¿Pero llego? Yo creo que ahí acaba el nivel, ¿eh? Creo que en ese dragón acaba el nivel porque he pillado justo la última moneda. Ahí acaba, tío. O sea, lo tenemos a puntito el nivel. Lo tenemos a puntito pero es... Es que... Y todo sin que te haga daño nada. Muy loco. Muy loco esto. Vale, abajo. Aquí se me olvida que puedo pararme. Vale. Bien. Vámonos. Bien. ¿Dónde está el dragón? Estamos en dragones. Estamos en dragones. ¿Cómo lo hago, chicos? Creo que ya sé cómo es la forma. No tengo que saltar en el segundo dragón. Tengo que ir rápido rodando y el salto lo tengo que usar para pillar la moneda. Y así, en ese salto, aprovecho para pasar al último dragón. ¿Verdad? Tiene pinta de que va a ser así pero no estoy del todo seguro. Me gustaría volver a llegar a esa parte fácil. Yo creo que esto ya lo tengo dominado. Así que voy a estar llegando al dragón muchas veces y así lo puedo entrenar. Vale. Uf. Esto es lo único que no me fío porque aquí se me puede liar. Es la única parte donde puedo morir realmente. Aquí, tío. Vale. Ya no muero. Ya no muero y ahora llegamos al dragón. Sí, esta parte ya la tenemos hecho. El dragón es lo que tengo que mejorar pero ahora me tengo que comprobar si es como digo. O sea, yo aquí hago esto y en este dragón míralo, era así. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Y ahora me dan un bloque. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver, espérate. La bandera, por favor, no la líes. ¡Vamos! Vámonos de aquí con las dos semillas, las tres monedas y nivel perfecto. Ha costado un poquito, la verdad. Ha costado un poquito pero lo hemos hecho que es lo importante. ¡Hasta luego, Poplin! Pedazo de nivel, ¿no? Con dragones, bolas de fuego, allá de todo. Ya tenemos doce semillas. Vale. Por cierto, voy a gastar algunas monedas. Me he dado cuenta que en este Poplin, mira, puedes elegir el personaje del que quieres el panel. Te cuesta más pero ya solo te tocan de ese personaje. Eso está hecho por si te faltan pocos, ¿no? O de algún personaje en concreto. Voy a comprar hasta tener 90. Mira, uno nuevo. Nada por aquí. Aunque esto ya lo completaré yo. Esto es para el online más que nada. Entonces, pues bueno, vas comprándolo todo y lo usas jugando con gente. Será bastante divertido, ¿no? Poder usar todo esto. Mira, me queda uno para llegar a 90. Repetido. Y 90. De easy de fuego. Vale, genial. Vámonos. Y nos toca ahora a ver que lo vea. Esto está hecho. Vale, me toca acceder por aquí. Y esto es cascadas doradas. Tiene pinta que son cascadas doradas. Voy a darle aquí a ver cascadas doradas. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí para poder ir al mundo especial? La flor. Me dijisteis en los comentarios espérate esto. Lluvia de monedas nada. Me dijisteis en los comentarios que ocurre algo o que se desbloquea un camino al entrar de nuevo en el último nivel, ¿no? donde la mansión. Esto me lleva al archipiélago. Pero a la izquierda yo creo que es para acceder al mundo especial. Vamos a entrar. Algo se desbloquea aquí porque me lo habéis dicho vosotros. Así que vamos a ver el qué. Ah, otra vez por aquí. No se esperaba. ¿Os habéis quedado con las ganas de enfrentaros a pruebas aún más arduas? No se hable más. Existe un camino legendario y secreto en el corazón de las cascadas. Os lo abriré. ¡Puf! Y el maestro nos abre el camino hasta el mundo especial. Se ha ido pero ahora tendremos a que hacer eso a la izquierda que tiene pinta de que ahí es donde va a estar míralo. La flor para ir al mundo especial. Grande el maestro. Vámonos al mundo especial. Y creo que este es el último nivel que tengo que rebuscar porque cuando consigamos las dos semillas de este nivel tendremos... Ah, no. Nos queda otro. Es verdad. Nos queda otro. Necesito 16 y con estas dos hacemos 14. Habría que hacer un nivel más y ya podríamos hacer el nivel final. Especial cascadas. Avalancha. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. A ver qué se viene aquí. ¡Hola! ¡Ojo! El primer nivel de Super Mario. Lo han recreado. ¡Oh! Eso no era así, ¿eh? ¡Eso no era así! Nos han caído dos pedruscos enormes en la cara, tío. Encima me da... Tengo que pillar el champiñón. ¡Champiñón! Dame champiñón. Pero ¿cómo pueden tirar super bolas de pinchos, tío? Tengo que avanzar rápido para que no me maten. Tengo que ser más rápido que ellos. Vámonos. No me lo creo. Es una de estas fases. ¡Guau! ¡Mientras me caen cosas! ¡Ah! Un nivel y está guapísimo, tío. Se me ha ido para atrás, creo. A ver. ¡Vale! Mira, se ha ido aquí. Mira, tengo que jugar aquí. ¡Oh, botín! ¡Moneda! ¡Vamos! La piché. La piché, la piché. ¡Uf! ¿Y ahora aquí qué hago? Ah, que tengo que destruir esto. ¡No! Es que esto es una barbaridad. Es como si estuviese dentro de un pinball. Es una barbaridad. Por suerte me dan el champiñón. Tengo que intentar aguantarlo más que antes. Vámonos. Vámonos. Que no me den. No quiero problemas. Y nos vamos a esta fase tan guay. Vale. Avanza, 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 avanza. No, me tengo que esconder. Ahí está. Me abre el camino. Y ahora activamos esto. El pinball. No, es que es imposible que no te dé, tío. Es imposible. He pillado la moneda. Vale, le he pillado, le he pillado. Esto es una locura, tío. Es que esto es una locura, eh. Guau, ¿cómo puedo aguantar? ¿Esto me da champiñón? No. Champiñón. Oye. Mi champiñón, por favor, ¿vale? Gracias. Uf. Esto no me dará más poder. No me da nada, tío. Mejor me voy. Mejor me voy y no vaya a ser que la líe. Y empezamos con esta fase. A ver, por favor, aquí. Vale. Flor, flor. Flor. Y flor. Y ahora la moneda. Vale, es mía, es mía, es mía. Vámonos. Aquí les engaño. ¿No? Venga ya. Nada, tío. Estaba mirando la nube. Buah, es que dependo totalmente de ellos, eh. Dependo de que lancen las piedras donde las tienen que lanzar. Qué locura. Y todo con Mario grande. En plan, tengo dos golpes, pero es que aquí es muy fácil que te golpen. Porque todo es tan aleatorio que al final tampoco puedo apuntar. Vale. Pum, pum. Pum. Y ahora la moneda. La pillo. ¡No! Pues tengo que morir. Tengo que morir porque tengo que pillar todas, tío. Tengo que pillar todas. Es un reto que me he puesto yo mismo para sufrir más. Ay, 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 tío. Es que todo rebota tan aleatorio. Vale. Creo que lo tengo, eh. Hay un pequeño truco. A ver si funciona. Aquí sí es verdad que no hay truco ninguno. Aquí estoy en el más suerte que no me ha golpeado. Nada. Vale. Lo tengo. Lo tengo. Ahora aquí el truco para activar es pum, pum, pum. Irme al centro. Pero mira, justo me ha caído. He pillado la moneda pero me ha caído una piedra que no podía esquivar. Aquí, por favor. Aquí. Vale. Gracias. Ya estoy más lejos que antes. Esto quema. Piedra aquí, por favor. Piedra aquí. ¡Vengo yo! Ya tenía el camino descubierto. La última moneda. ¡Guau! Casi, tío. Hemos llegado más lejos que nunca en esa vida. ¿Puedo repetirlo? ¿Qué decís vosotros? ¿Puedo repetirlo, no? Venga, va. Si me he salido ahora tan lejos puedo llegar igual de lejos. Lo que no sé cómo hacer para pillar la primera moneda sin riesgo. Es que creo que no hay forma, ¿eh? Mira esto. Vale. Gracias. Esta piedra deja de molestarme. ¡No, tío! Vale, pilla la moneda. Me voy rápido. Aquí. Vale. Vale. Vale, he vuelto a llegar. Os lo he dicho, que llegaba. Os lo he dicho y no he mentido. Eh, quiero pillar el bonus. ¡Champiñón! ¡No me lo creo! ¡Venga! ¡Yo he visto una roca! ¿Pasó? ¿Pasó? No paso. Ahora sí. ¡No, tío! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué mala suerte tengo! El champiñón estaba colapsado con la roca, tío. No lo he podido pillar. Y luego... Cuando ya iba a pasar por ahí... ¡Venga ya, tío! ¿Qué es esto? ¡Buah! El mejor vídeo de la serie, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo sé, pero uno de los mejores seguro. Menudo final, tío. A ver, no me quiero caer. No me des susto. Vale. Esto tengo que hacerlo de alguna otra forma. Me estoy comiendo todo el rato una piedra. ¡La pillé! ¡No! Siempre tiene que darme, tío. ¿Cómo lo hace el juego para siempre darme? ¿Os dais cuenta? Vale. Aquí tengo que pillar el bonus. Ahora sí. Ahora me lo llevo. Lo tengo, lo tengo. Aguántalo, chiquio. Por favor, destruidme. Vale. Esto va muy rápido. ¡Me la juego! ¡Dios! Me han abierto el camino. ¡Madre mía! ¡Me piro! ¡De aquí! ¡Vamos! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Wow! Nos llevamos las dos semillas, las tres monedas. Pensaba que moría aplastado al final. Sé que muchos de vosotros también lo pensabais. Yo lo pensaba. Pensaba que me iba a aplastar al final esos bloques cuando he tenido que retroceder. Pero es que si no retrocedía me daba la piedra. Estaba todo calculado para que me diese ahí. Pero lo hemos esquivado esa trampa. Vale. Nos queda un nivel. Nos queda un supuesto nivel que creo que es el de las minas. ¿Verdad? Pero, claro, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar? Hay un pico abajo. Hay un pico ahí abajo. ¡Qué raro! A lo mejor tengo que pagar a un toad o algo. Esto es archipiélago. Aquí no. ¿Dónde puede estar la flor? Tengo que rebuscar. Aquí esto ya lo hice. La mansión de Boo. Pasatiempo. Lluvia de monedas. No está, ¿eh? ¿Dónde puedo conseguir el acceso al nivel especial? La tienda. Está por las minas. Hay algún camino que no he tomado. ¿Puede ser? Por ahí no puedo seguir avanzando. ¿Y esto? Esto me lleva aquí. Y no puedo ir a ninguna otra parte, ¿no? Desde arriba. No, hacia la derecha no puedo ir. ¿Hay algo que me falta en algún nivel? Está todo completo, ¿no? Ah, el pico es esto. Voy a entrar. Ah, pero ya entré. Ya entré aquí, ya lo hice. ¿Y cómo puedo ir a lo que me falta, tío? ¿Cómo puedo ir a la parte final que nos falta? A ver. Mundo especial. Justo esta ruta falta, tío. Esta ruta. Qué raro, ¿no? Voy a darme una vuelta a ver si veo dónde está la entrada. Ojo que al volver a entrar al mundo el príncipe de repente me empieza a hablar. Vamos a ver, que igual se desbloquea solo. Me alegra ver que todo el mundo ha vuelto a sus tareas de extracción en las minas fungihi. Por cierto, la insignia sensor que te dio ese poplin podría ser muy útil para buscar cosas también en los demás mundos. Y ya está. Ah, solo me dice eso. No me dice nada más. Yo pensaba que me iba a desbloquear el camino. Pero no. Ahí no activo nada. ¿Dónde estará, tío? Vale, chicos. Después de mucho buscar al parecer lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo que hemos hecho en las cascadas doradas. Tengo que volver a entrar a este nivel para que me desbloqueen un camino secreto aquí a la izquierda. Así que vamos a entrar de nuevo y creo que me tengo que volver a pasar este nivel. No me acuerdo si era muy largo o no. Creo que no tenía que hacer mucho, ¿no? Simplemente avanzar. ¿Puede ser? No lo recuerdo, la verdad. Voy en modo gelatina y tengo que ir pillando todas las florecitas para quitar las piedras y así salvar a los poplin. ¿Pero entonces se han vuelto a quedar encerrados, tío? Porque ya les liberé semilla. y ahora aquí están otra vez. ¡Sí! ¡Gracias por liberarnos! ¡Por fin podremos excavar un poco! ¡Que para eso habíamos venido! ¡Estáis de broma, ¿no? ¡Nunca aprenderéis! ¿Cómo tengo que deciros que es peligrosísimo bajar aquí? ¡Largaos a casa de una vez! ¡Andando! Madre mía, el poplin valiente es un jefazo. Estos poplins llevan hasta límites ridículos su pasión por excavar. Es enternecedor. Y ahora en teoría tengo desbloqueado el acceso al mundo especial. Dime que sí, por favor. Vale, ahí está. Así se hace. Vale, de esta forma nos vamos al mundo especial y a hacer el penúltimo nivel de la serie. Solo nos queda este y luego el nivel final y se acabó. Supuestamente. No sé si se desbloqueará algo más, pero no debería. ¿Qué es esto? Especial fungihí. Rosquilla rodante. Verás tú qué nivel. Parece un nivel bastante titánico, ¿eh? Rosquilla rodante. Vale, voy bajando. ¡Oh, pinchitos! ¡Wow! ¿En serio es una de estas? ¿Y ahora soles? Claro, me lo complican, ¿no? ¡Me voy! ¡Sin los soles! Ahí está. Y ahora uno grande. ¡No! Vale, cambio. ¡No me da tiempo! Ahí está. ¡Uf! Primera parte súper bien. Me voy, me voy. ¿Qué había ahí? Ah, que caen soles. ¿No? ¡Mi amigo! Vale, no sé lo que he hecho, pero lo he hecho bien. ¡Ojo! ¡Caída libre! ¡No! Y encima es difícil llegar hasta esa parte sin morir, ¿eh? No te creas que es tan fácil llegar sin morir. ¡Wow! Luego empieza caída libre, tío. Como si fuese un paracaidista profesional. Vale. No es tan fácil por los soles. ¿Por qué es tan fácil que alguno te golpee? Aquí les tengo que dejar atrapados como lo hice. Vale. ¡Vámonos! Ahí se quedan. Perfecto. Y el sol titánico tengo que hacer que venga y ahí cambio. Y aquí igual esperamos. Cambio y me pongo a salvo. No es tan difícil. A ver si se va ese sol. Bien. ¡Vámonos! Moneda de aquí que me salve súper bien. Vale. Me he vuelto a salvar. Ah. Puedo ir hacia atrás. Vale. Un poquito. Ya no sé lo que viene. ¿Cómo? ¿Qué avanza eso? Madre mía. ¡Mi amigo! ¡La flor! ¡No la puedo salvar! ¡Ojo! ¡Esto es muy pequeño! ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? No me la escondáis por favor. ¡Ah! ¡Ya la tengo a lo mejor! ¡Tengo las tres monedas! Tengo las tres y yo buscando la última me voy de aquí ya. Me voy de aquí ya que he perdido muy pocas vidas. No hombre, no. No hombre, no. Hasta el final me lo complicáis, tío. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bien, tío! Hemos hecho súper bien este nivel. Ha sido una pasada, ¿eh? Nos falta el nivel final. Ya tenemos las 16 semillas del mundo especial. Así que vamos con todo a ese nivel final que tengo unas ganas increíbles de hacerlo. Tiene que ser muy difícil. O a lo mejor no. No lo sé. Vamos allá. Es el que estaba aquí. Pillamos esta flor y destruimos a la piraña. ¡Ah, que es un castillo de Bowser! No había visto eso, ¿eh? Ahora sí que sí. Nivel final. Maratón final. Maravilla eterna. Esto va a ser una locura, ¿no? Vamos a intentar avanzar poco a poco en cada vida. ¡Oh, me dan poder! Elefante. ¿Cómo no? Me voy con mi gran titón. ¡Vámonos! Maravilla eterna. Vamos a flipar. ¡Ah, claro! Me va a atacar Bowser todo el rato, ¿no? ¿O no? No lo sé. ¡Trompazo, pate! Vale. Mientras tenga la trompa no hay problemas. ¡Y ahora cámara lenta! Da igual. ¡Trompazos! No tengo que parar de dar trompazos. ¿Cómo? No me hagas eso, Nivel. O sea, de repente se va la tubería hacia la izquierda, tío. Con lo bien que le he hecho para llegar ahí. Trompazo, trompazo. Creo que el trompazo nos ha sido de gran utilidad hasta esa parte así que voy a volver a hacerlo igual. Con mi trompazo. ¿Quién quiere un trompazo? ¡Vamos! De hecho, me puedo agachar. Toma. Te la he llevado. Fuera, pajarraco. Y las burbujas me las cargo también. Y a ti también te elimino. Y ahora cámara lenta. Vale. Todo fuera. Y ahora que no me la líen. Aquí voy a pasar rápido que no me fío. Vale, he pillado eso. No. ¡No! ¡Era trampa, tío! Vale, pues voy a ver qué se viene. Me voy a aprender el nivel. Pero me tengo que morir porque ya no puedo conseguir eso. ¡No! ¿Y ahora esto? Vale, puedo abrir hueco. Ahora hueco. No hay trampa aquí. ¿Por abajo qué hay? No me lo creo. Esos bichos gigantes. Vale. Y seguimos. Y se hace la oscuridad. Ah, genial. Se hace la oscuridad y está la moneda abajo. ¡Trompazo! Tengo la segunda. ¡Buah! Y esto era lo que avanzaba donde yo mirase, ¿no? Me aniquilan. Hasta aquí hemos llegado. ¿Y ahora? ¡Guau! Te vi. ¿Y ahora qué? ¡El barquito! Tengo que romperlo todo. Y hay rayos. ¡No! ¡Hay rayos! ¡Guau! No había rayos la otra vez, ¿no? ¡Rayo! Vale. Aquí me quedo. Estoy llegando muy lejos en la vida de exploración. Igual hasta me lo paso. ¿Qué se viene ahora? ¿Combate? ¿Qué? ¿Qué se va el nivel? ¡No! ¡Gracias! ¿Dónde estoy? Vale, hasta aquí hemos llegado. ¡Puah! Es súper largo este nivel, eh, chicos. Es súper largo, obviamente. Al estar en el mundo especial no hay checkpoint. ¡Puah! ¡Qué locura va a ser todo esto! Venga. Hay que intentar que no nos hagan la trampa con la moneda. Eso ha sido muy cruel. También te digo, eh. Esa trampita que nos han hecho con la moneda. Muy, muy cruel. Fuera, tropazo. Tropazo. ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Qué locura! No, y voy pequeño, tío. Pues estoy muerto. Estoy prácticamente muerto. No me voy a rendir, obviamente, pero lo tenemos muy difícil. Sí, hombre. Vale, cae. Es que esto alterna todo el rato la velocidad. Vale, tenemos la primera. Y ahora a esta fase de los monstruitos. Claro, ahora no puedo destruir las piedras. Es verdad. Vámonos rápido, entonces. Vámonos rápido. Bien. ¿Ahora qué venía? La oscuridad. Y no tengo el trompazo para conseguir la moneda de antes. Así que tengo que esperarme. Aniquilar aquí. ¡Y al hueco! ¡Vámonos! Tengo la moneda. Tengo. Esto es una locura. Vale, lo hicimos. Bien, chicos, bien. Ahora hay que llegar al barquito. Que no nos paren. Ya viene el barquito. Y ahora estaban los rayos. Dame un champiñón. No me da un champiñón esto ni queriendo. No me van a dar nada, tío. ¡Rayo! Sigo disparando, sigo disparando. ¡Rayo! Ah, vale, me voy. ¡Vámonos! ¿Qué venía ahora? No me acuerdo. Ah, la pantalla se acaba, es verdad. ¡Vámonos! Voy a intentar no impulsarme. ¡Oh! Podía haberles aplastado, ¿no? manejando eso hasta el final. ¡La pillé! ¡No! Me comió la pantalla, tío. La pillé de una forma súper guay. La pillé, la última moneda, tío. Ya he pillado las tres. Vale. Buah, lo estamos haciendo increíble. La parte del principio ya me sale súper bien. He conseguido las tres monedas en el último nivel. Solo me faltaba llegar al final, que yo creo que no falta mucho. Creo sinceramente que no falta mucho. Vale, tengo que tener cuidado aquí. No es tan fácil como parece. Vale. No quiero perder el elefante. Es que ahora se pone a cámara lenta. A este lo machaco. Trompazo. Vale, bien. Y aquí saltamos. Y aprovecho que va todo... ¡No! ¿Cómo? No, hombre, no. Así no me mates. Flor de fuego. Venga, cambiamos. Quería el elefante, pero no le he acertado. Así que igual las bolas de fuego son muy poderosas, ¿eh? No me pueden hacer nada los pajarracos. Aunque es verdad que es más difícil darles. Tengo que machacarlos. No te vayas sin mí, por favor. Me la lío la burbuja. Trompazo es mejor. Trompazo es mejor para esta parte. Ya. Ya. Vale, le pillé. Vámonos, tío. Vámonos. Por favor. Hay que aguantar este titán. Mira, estoy sonriente. Estoy muy sonriente. Nada malo puede pasar. Trompazo. Nada malo va a pasar. Trompazo. Y tú... No me lances burbujitas. Trompazo. Cuidado. Cámara lenta. Machaco. Y trompazo. Bien, 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 bien. Y ahora un saltito aquí. Cuidado. Y lo tengo. Baja. No me hagas el lío. Que ya me la has hecho una vez. Vámonos. Primera moneda pillada. Avanzamos a la siguiente fase. Y es la persecución. Pero ahora sí puedo destruir bloquecitos. Así que todo fuera. Aquí me voy. Y ahora... Me piro. Llega la noche. Llega la noche y en verdad puedo destruir a todos. Ya está. Vale, en esta parte es donde perdí antes mi transformación. Y otra vez. Pero bueno, a ver si puedo irme con el champiñón grande. Al menos tener un golpe. Vale. Me voy. Bien, soy grande, soy grande. No, me espera el siguiente. Bien. Barquito. Vamos al barquito. Pirata. ¿Rayo? Van a empezar... Ahí están los rayos. Me han destruido el... Ah, vale. Se regenera el barco. Más, tengo que disparar más bolas. ¡Uy, rayo! Ah, que ya está. Vale. Me voy. Venga. ¿Qué venía? Ah, la pantalla. Ahora... Se nos acaba. Venga. Con todo, con todo, con todo. Lo esquivo. No importa. Me voy. No. No, tío. Estaba el final ya. He visto una superestrella. Estaba el final ahí, tío. Lo tengo ya. A ver. Venga, vamos. Uf. Tengo que concentrarme. Solo me quedan nueve vidas. Pero creo que ya lo tenemos. Vamos. Seamos... Felices. ¡Eh! Puesto eso. Toma. Tropazo. Toma, tropazo. Que no me lance burbujas. ¡Pajarraco! No. Pues que estos cambios... Lo sabía que me daba. Lo estaba viendo, tío. Pues nada. No tengo trompazo. Pero tengo a Mario grande. ¡Vámonos! La última moneda es la que es un poquito difícil de conseguir, ¿no? Aunque a lo mejor puedo llevarme el hipobótamo grande, ¿eh? Creo que me lo puedo llevar si... Si lo hago bien. O me ha dado esa sensación. Me cuero por aquí y me piro. Rápido, rápido, rápido. Bien. Seguimos. Oscuridad. Absoluta. Me cuelo por aquí. Salto. Machaco. Machaco. Espero. Machaco. Pillo moneda. Y avanzo. Vale. ¡Qué bien lo he hecho ahora, tío! Voy a esperar el siguiente misil. Vámonos. Barquito. Vamos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Oh, vaya salto! Voy a destruirlo todo. Ahí está. Que no puedan con nosotros. Cuidado. Más, más bolas. Ya lo tenemos. Vale. Intento llevarme el hipobótamo grande. Igual la lío, ¿eh? Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Este no. Este no. Este no. Y ahora... Míralo. Míralo. La estrella. Me voy a... Quería la estrella. No, tío. A lo mejor podría haber hecho ahí la épica. ¡Oh! Todo esto lo puedo hacer con el hipobótamo. No sé. Creo que me renta bajarme en esa parte y pillar la superestrella y empezar a correr como si no hubiese un mañana. Claro, porque con la superestrella puedo pasar por la parte donde la pantalla no hay, ¿verdad? No me hace daño, supuestamente. Aunque no haya pantalla. Por eso la estrella. ¡Wow! Esa parte parecía que quedaba a bastante nivel todavía, ¿eh? Y yo pensaba que estaba al final, tío. Y yo pensando que estaba al final. No me gusta esto. No me gusta esto. Vale. Machaco. ¡Uf! Bien. Cuidado. Lo tengo. Hay que aguantar al máximo el elefante. Hasta el final lo necesito. Rompo aquí. Y listo. Ahora nada. Aquí salto. Pum, pum, pum. Oscuridad absoluta. Trompazo. Para todo el mundo. Vale. Y ahora es la parte donde lo tengo que hacer. Súper guay. Nada, tío. Por ir rápido. Igualmente, aguanta Mario Grande, por favor. Siguiente misil. Nos vamos. Tremendo nivel final, ¿no? Vale, estamos en el barquito. Me voy a volver a llevar al hipobótamo. Si puedo. Hipobótamo. Me despisto y casi me como un rayo. Ya están los rayos atacándome. Vale, ojo. Rayo. Y estoy aquí. Vale. Venga, Mario. Podemos, ¿eh? Vámonos. He puesto ahí un Mario Globo. A ver, esquivo. 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 Vámonos. No. Se perdió. ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Era el final, tío! ¡Lo hemos hecho! ¡Sí, señor! ¡Hemos completado el nivel final! ¡Qué pasada de nivel, ¿no? ¡Qué pasada de nivel! La maravilla eterna. ¡Guau! ¿Eso es todo? ¿Tenemos el juego al 100%? Has encontrado todas las semillas maravilla. Eso se merece una medalla. Y ya tienes dos. ¡Uf! Menudo paseíto, ¿eh? Hemos recorrido un largo camino juntos y hemos llegado tan lejos. Hemos vivido incontables aventuras. Cada una más especial que la anterior. ¡Cuánto me alegra que nos hayamos conocido! ¡Y ahí está, chicos! Hemos completado todos los niveles del juego con todo conseguido. Y nos han dado la segunda estrella de la partida. Así que no ha estado nada mal, la verdad. Me ha encantado vivir esta gran aventura junto a vosotros. Espero que os haya gustado un montón. Y ahora sí, lo dejamos por aquí. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario Bros. Wonder. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.